Hola, bienvenido, bienvenido a Susurros del Papel. Me vais a permitir que me siente aquí en un ladito porque hoy me toca relajarme, que todo el trabajo ya está hecho. Y os voy a enseñar para todas vosotras estas maletitas, como las he hecho y espero que os gusten a todas. Me voy a relajar yo aquí un poquito, mientras vosotros veis el siguiente tutorial. Aquí me tengo un huella. Bueno, pensad que mejor la cama que no aquí. Estamos en la habitación de Marimar, de Scratch con Chocolate y de Fountain. Y ellos tienen terraza y desde la terraza, escuchéis las campanas del reloj y acaban de terminar. Es la iglesia. Mirad, mirad que tenemos ahí enfrente. Yo le diré que es un hotelito. Pobre mía. ¿Y qué es? Es de una pastelería llena de pasteles. Es que no lo ven, mirad en el escaparate. Qué bueno. Ahora me voy a tomar un cafelito. Esos son recuerdos de Jaca. ¿Eso se llama Calle Mayor? No sé cómo se llama la calle. Calle Mayor, que se llama. Peluquería, mira. Sí. Bueno, pues vamos a ir a tomar un cafelito antes de que se haga más tarde. Que si no después nos vamos a dormir. Mañana hay que levantarse muy temprano. Que mañana es sorpresa. Sorpresa de la buena. Hoy voy a hacer un tutorial que no es mío, que es de Queca, camino de Santiago. Y que si no estáis suscritas, ya os digo que os paséis por su canal, porque tiene una idea super chachi. Y hace unas maletitas, unos maletines muy cucos, muy bonitos. Y hizo el tutorial, creo que en tres partes. Y entonces, ella recicla cajas de galletas. Yo voy a reciclar una caja de, pues de un sujetador o una braguita, no me acuerdo lo que era. Bueno, pues voy a utilizar yo una, porque como cajas de galletas así no tengo, pues voy a utilizar esta caja que la he desmontado. Esto lo veo así, ¿vale? Que he cerrado y yo la he desmontado y la he abierto. Y ella lo forra, lo forra con papel, que ella compró un plego de papel craft. Yo no lo voy, yo voy a reciclar un poco más todavía. Y entonces con las bolsas de papel de cualquier tienda de papel, pues la desmonto, la aliso un poquito, le corto la asa. Y voy a reciclar esta bolsa que así me cuenta, también es un papel muy, muy bueno. Y le doy otro uso a estas, a las bolsas de papel. No es plástico, es papel. Pero bueno, que no se puede echar ni basura ni nada porque se desfonda. Entonces, en cuanto se humedecen, pues del peso, cuando los coge se cae. Entonces yo, pues le voy a dar esta otra utilidad. Ella pega esto aquí. Y lo pega con pegamento de barra. Yo, como tengo pegamento de sobra de cola blanca. Voy a embalunar toda la caja. ¿Vale? Así. He hecho bien. Porque después tengo que repartirla por todos lados. Algunas de las piezas de la caja, una vez que esté pegada, se desecharán. Pero ahora mismo, la pegamos entera. Así no tenemos que andar con el sequito que se ponga. ¿Vale? Entonces, cojo con mi brocha de silicona y la he hecho por todos lados. Os repito que este tutorial no es mío. Lo que es la maletita. ¿Vale? Esto es de GECA de Camino de Santiago. Yo lo único que le he hecho a algunas variantes con respecto a, por ejemplo, a lo de reciclar. ¿Vale? Me encantaron como quedaron. Y yo tengo que hacer algunos pinches. Y digo, pues mira, me gusta para regalar. Ella regaló también algunas. Que le abrí en los canales de las compañeras. Y como ya tiene el tuto, pues dije yo, voy a hacerlo. Pero, en vez de comprar el papel trap, pues voy a utilizar las bolsas de papel que nos dan en los comercios. Como ya no se pueden dar bolsas de plástico, afortunadamente. Aunque todavía hay mucho plástico en el mundo que hay que quitar. ¡Gracias por ver el video! 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 Y tiene base, eh. ¡Mira! No es... ¡Gracias por ver el video! Y este me costó 7,99. Este. Está muy bien Porque Está muy bien porque Yo es que la etiqueta la guardo Sobre todo esta porque me parece súper chachi Mirad que mona es Y además este hilo de algodón Que también nos vale Se aprovecha todo Mirad que mono ¿Verdad? Que la etiquetita es súper chula Se puede colorear Pues mira Esta es una con gorritos mexicanos Maracas, mirad Y Garfield vestido de fiesta mexicana Y después Encontré este otro Que es de Carlitos Que lleva dos bolsillos Que me han cerrado con velcro ¿Veis? Uno Y dos bolsillos ¿Veis? Que me han cerrado con velcro Y por detrás, por aquí es liso ¿Vale? Y este me costó Ah, pues mira Es que yo quería uno de un cero El de un cero no Este me costó seis con noventa y nueve ¿Veis? Y este trae la etiqueta A Snoopy Que también parece una etiqueta muy Muy resalada Bueno, voy a abrirla por dentro Ahora como no se ven Ah, es plastificado Este es la y después está plastificado Los dos Pues esto lo compré Los dos en Women's Secret ¡Gracias! 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 Ya he cortado los papeles ya los he pegado estos dos y ahora para coger la parte de aquí que ya le he quitado la pinza pues entonces lo que me he hecho ha sido una plantilla y la he llevado al papel ¿vale? para ahora pues poderla recortar y pegar entonces voy a cortar la primera y 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 ahora seguimos para aquí, abajo Bueno, pues cuando le pegue todo, pues volveré Bueno, mirad, pues ya le he pegado por todo el contorno de la tapa del cofre Ya le he pegado el madroño este que es muy chiquitito Y ahora por detrás, en los agujeritos que le hice, ¿os acordáis? Le estoy poniendo, perdón, le estoy poniendo esta piculina Que la verdad, yo no sé de dónde se ha suciado tanto, pero está un poquito sucia Bueno, esta piculina, se ha de tocarlo con las manos de eso, de la tinta Entonces le voy echando aquí, que no sé qué le pasa a la pistola Ahí, le pongo un pecotito ahí Y voy dándole ahí un toquecillo ¿Veis? Ahora, otro aquí arriba Aquí Vamos a ver si la pistola quiere Anda Joro, con la pistola Ahí Y entonces este, pues lo pego ahí Este iría ahí abajo Y aquí iría, en el otro agujerito, otra florecita Como, ¿veis? Entonces, le hago el boquete Le meto la florecita que es un bra de, muy chiquitín y muy chiquitín De florecita que compré, no recuerdo bien ni dónde Porque ya se hace una porra de tiempo Y lo abro por aquí Y lo abro aquí dentro La verdad que son muy, muy chiquititos Tienen muy poquita, muy poquita para, pestañas para doblar Entonces, con esto Se abre Pero como es tan chiquitito y tan tierno No hace ni falta, ¿eh? Con los dedos se puede hacer perfectamente bien Ahí ¿Veis? Ya llevo tres puestos Y ahora pues lo mismo Seguimos poniéndole la Queda el tres Y ya está ahí Digo, ya me he perdido uno, ¿no? Está ahí ¿Vale? Entonces, pues ahora igual Cojo, levanto un poquito Un poquito de térmico O lo que tengáis Aquí igual Otro poquito de térmico ¿Vale? Arriba también En la puntita Otro poquito Ahí Lo pego ahí Y ahora pues viene otro Uy, que me he volado a dar Viene otro de Otro de De peculín De agujerito Miro bien más o menos Ahí ¿Vale? Meto el bra Aquí Ahí Y ahí Me lo abro por detrás Y lo abro Ya os digo que es muy tierno Que es súper tiernito Casi no No tiene ni Porque será para otra cosa, no A lo mejor Este está atravesando Dos papeles Tres papeles Y un cartón Ahí Sigo operando Esto va aquí Bueno, primero aquí abajo Un poquito Ahí Ahí Este aquí Un poquito Ahí Y ahora vendría El otro agujerito Ahí Lo voy ¿Veis? Que pillaría ahí Cojo mi punzón Sobre poco más o menos Ahí Me he tolbra He cogido porque Se lo va a poner de color De color bronce Pero es tan alegre Y tan veraniego Que no Que he preferido ponérselo Una vez de De esto Pues Tan alegre Que me da Digo, no le voy a poner Tan serio Entonces pues Que viva el color Ahí Ahí Aquí echaré Otro poquito Esta que estaba doblada Esta pega aquí Ok Y voy a hacerle El agujero que le corresponde Ahí Le meto el brazo Vale Le vengo aquí Y Y lo abro Uno para allá Y otro para acá Bien Y ya queda Bien enganchadito Y ya Pues ya lo que me queda Que sería pegarle aquí Esto ya es Pues ya como a cada uno le guste Si le gusta más cargado O más O más liviano O Yo que como es de Así muy alegre Porque es muy alegre Le pongo muchos colores Ahí Aquí costaría Vale Que le voy a dar aquí Otro Vale A que se quede bien pedo Y Quedaría así ¿Vale? Sí Te voy a un ¿Eh? No lo quedas Que mete la perra En la caja Es como un cofrecito ¿Para guardar regalo también? Pues para guardar una Una poqueleta Sí, un regalo La verdad que sí No sé si es tuyo o tu hermana La verdad Vale Esto aquí ¿Vale? Eso lo voy a poner aquí A ver Vale, ya, ya, ya A ver A ver Esto es grave ¿Ve? Esto lo cierra Apagado Y voy a ver Y voy a ver Me parece que me diga 21 Pero ahora lo voy a medir Lo voy a medir aquí Aquí Ahora me doy 22 22 son 11 A 11 que sería más o menos 11 22 Pues a 11 ¿Ve? Y sería más o menos Por aquí Es decir que si 11 la mitad Pues esto sería la mitad Y aquí la mitad A ver ¿Vale? 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 Yo creo que sí Voy a poner aquí ¿Vale? ¡Uy! Este patillo ¿Vale? Sería aquí Y aquí Y esto Lo porro Está como de Teddy No lo voy a enseñar Muy chula Se va sacando de aquí Y se va metiendo aquí Hasta que se acabe Y se va sacando otra Bueno Aquí muy mona La vi Me gustó Bueno Pues ahora vamos a hacer Dos marquitas ahí A ver si soy capaz 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 Ahí Aquí Y aquí Bueno A ver Con un cutar Cuta Aquí Aquí Que más o menos Pero Esto estaría Ahí Bueno Y este aquí ¿Qué pasa? Como está currugado Un cutar ¿Qué pasa? Entonces este Iría Aquí Y ahí ¿Ves? Debería entrar ¿Vale? Cosa fea Y aquí Sigue así Debreo Bueno Bueno Ahora va Bueno ¿Tú? No llega Oje Este sería el Doblo Doblo Este también Dobla T Ahora lo cierro Bien Más que nada Y ahora este Que sería el otro Que bueno A ver dónde queda A ver A ver A ver Ah sí Aquí Que entraría Ahí Ahí uno Este Es seguro ¿Vale? Entonces Le voy a hacerle La marquita aquí Y este Entraría aquí ¿Vale? No vale No lo sé Y Este Si entra Ahí Y este Y este otro Entraría Aquí Que le ha hecho daño Porque ya El mismo Ha arañado Así que Ahí Así Y ahora Por dentro Iría este Que por fuera también Ahí Este Iría así No sé ¿Qué es esto No es hijo? Ya No Este por aquí Este por allí Así Perdóname Porque no No puedo enseñarlo Y verlo A la vez No lo puedo Porque Este está más duro Que el otro Pero de arriba Y con los dedos Ni siquiera puedo Ahora Pecho polo Y este No puedo No puedo No puedo Este Lo siento Pero es que Lo que va para abajo Esto cerraría Ahí Ahora sí Queda muy bien Y de qué cosa la fea No me eso se tapa Y aquí sí queda Mira ve Aquí queda mono A mí no me No me molesta A la vista La verdad Así que Y este pues Enseguida lo arreglaremos Vamos a coger Una alicante más grande Porque no llega Para aplastarlo más Y aquí le ponemos Otra cosita Está tan flojito Porque claro No está apretado del todo Vale Así ¿Veis? Entonces Ahora vamos a borrarle Todo esto Si es que se quita Mira que no aprieto ni el lápiz Con el pegamento Está la goma del té Con el pegamento No aprieta Pues ahora Lo que voy a hacer Es ponerle aquí un asa Voy a buscarle algo Para pegarlo aquí Y vuelvo Bueno pues ahora Le voy a poner una correa Para poderla llevar Y he encontrado Esta hebilla que yo tenía De un zapato Que es el material Y se la voy a poner Aquí y aquí Y así pues reciclo Y como es de color naranjita Le va bien pintado Entonces he cogido La pone la clopada ahí Y le voy a hacer Un agujero Para poderle meter Un EYLE Entonces quiero Que el agujero por ejemplo Se lo haga Aquí Necesitaría uno Y aquí A ver ahí Y aquí El otro ¿Veis? Y lleva dos Uno pa' un lado Otro pa' otro Y entonces Y entonces Voy a Es que tengo esto Porque lo acabo de descoser Esto lo tengo Hace un montón de años Entonces voy a pegar Voy a cogerle Lo voy a hacer ahí Y aquí cogido Con un EYLE Más o menos Pues centradito Ahí Y se lo voy a coger Ahí Como digo Con un EYLE Que me he encontrado Creo que fue Faina La que me la dio Esta bolsita Con un EYLE Y bueno Voy a ponerle también He encontrado esta flor Que me gusta Y se la voy a poner En el centro Con un ¿Veis? Es muy finita Se la voy a poner En el centro Aquí pegada Con una Con una gemita Con una gema Aparente Y Y con esto Como hacen juego esto Pues Y dorado Es que no tengo Entonces se lo voy a hacer con esto Esto no me importaba Hacérselo muy a la punta Y además estos EYLE Son buenos Quiero decir que son grandes ¿Veis? Y este aquí Y esto Pues irá así Cogido En un lado Así ¿Vale? Como si fuese Un asa Pero antes de ponerle El asa Voy a ponerle El papel de abajo Porque después No le voy a poder dar la vuelta Y entonces Voy a ponerle primero aquí El papel de abajo Que meide 20 Por 4,7 Buscando ideas para hacer scrap En Youtube Encontré un canal Sus papeles Sus toqueles Y sus compras A graneles Intercambios Regalitos Tutoriales Bien descrito Y la amistad Con sus Encontré un papel ¡Ey! ¡Uuuuuh! Voy a colocarlo Aquí detrás O sea, aquí abajo Para eso Pues cojo mi pegamento Si es que lo encuentro Porque este se pierde más con la diánsa Y aquí Y voy a A echarle pegamento La verdad Estoy usando ahora mismo La cola de Que me mandaron de morado crack Y es muy buena No puedo decir lo contrario Porque La verdad es que sí Más que el taqui Porque el taqui Es más denso Y esta es muy fácil de echar Y cunde A mí me ha gustado la verdad Para que vamos a decir Me mandaron regalito Pero La cola mola mollo Voy a agujer Esto Y ahora voy a ponerle Ya Le voy a poner la tira Porque ya Lo demás que le ponga Ya va a ser No voy a hacer fuerza Ni nada Que será todo pegado Se la voy a poner aquí Entonces ahora voy Abro mi bolsito Ahí Cojo la croc Y Me vengo ahí A ver si lo veo Porque es que no veo Es que no veo Es que no veo Qué pena Ahí Más o menos Así Ahí sería uno Y bueno pues sería A la misma Y ahora Cojolando Esto lo está aquí Ahí Y esta Y ya Ahí Ahí Y ya Vamos Así Entonces Creo que Es que la hebilla pesa Ahí Que no veo Ahí 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 Que no veo Ahí Uno Y este Sí Es como se me atropella Lo tengo mal Y todo ya oído Que son los dos Que me mandó faína Y lo he visto muy fuerte Y como la correa No deja de ser Material Ahí 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 Vale Este ya cogido Así Cojido Perdón Cojido así Y ahora Pues de aquí Le voy a coger Una anilla Con cositas colgando ¿Vale? Y ahora Pues quisiera ponerle De todo lo que he visto Porque me ha gustado Ha sido esta Que bueno Se la puede poner aquí Se la puede poner aquí Entonces pues A ver si se queda ahí ¡Suscríbete! Bueno pues mirad Así ha quedado ¿Veis? Le he puesto aquí Unos cascabeles Aquí le he puesto Aquí le he puesto Al final No le he puesto El broche ese Le he puesto Un botón Con un lacito Una mariposa Con una flor Una maderita Por aquí le he puesto Una Florecita La frase Se la he quitado Porque de aquí Se despegaba Y se la he puesto Aquí Que creo que queda mejor Y aquí Pues le he puesto El lecho a mano Mirad como ha quedado Por aquí detrás Y se coge de aquí ¿Vale? Y bueno Tiene la medida Pues para meter Una pocket O para meter Lo que se quiera ¿Veis? Tiene Esta medida Que creo que Está estupenda Os voy a enseñar Alguna más Que he hecho ¿Vale? Esta Está hecha Con una caja De galletas Una caja Creo que era De estas De digestiva Digesti O algo así Si no Pues primo hermano De ella Vamos Esto se abre ¿Veis? Y quedaría así Por dentro Está toda Aquí si quiere Se le puede poner Un washi Pero vamos No Tampoco Me parece mal Porque está hecho a mano Se ve Es crack Y bueno Creo que ha quedado Súper cuqui ¿Veis? Os voy a enseñar Otra que he hecho Mirad Que chiquitita Esto es reciclando Un Una de las cajas De colonia Que De perfumes Que me mandó María del Mar Aquí El asa Se la he puesto También Con una Cinta Simulando Cuero Aquí lleva Un bra Y esta Se engancha Pues Con un Con un hilito Ah Está aquí Creo que no veía ¿Dónde está? ¿Veis? De aquí Se abre Por aquí También Y aquí Lleva Simulando Que lleva Algo Pero no lleva Nada ¿Eh? Mirad que chiquitita Esta es súper chiquitita Esto no se abre Está simulando Que se abre Pero no Esto sí se saca Aquí lleva Bueno pues lleva Un tag Que por cierto Lo tengo que Lo tengo que Que pone A nivel Que no está A nivel Y tengo que ojale ¿Veis? Las puntitas por aquí Porque en el último Momento dije Bueno ya lo haré Y Y nada Pues esto es Pasarle las tijeritas O limarlas ¿Veis? Para que quede Perfecto Y ya pues Pues no se vea Nada 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 De blanco ¿Veis? Así Y bueno Esta lleva Un tag Aquí lleva Colgada Una lagrimita De color verde Porque Esto es verde ¿Veis? Este es el botón Aquí lleva Una libélula En verde Y aquí pues Le he colgado Varias cositas Desde un corazón En verde Una estrellita De charm Que pone Que pone Que pone Justo para ti ¿Veis? Y esta me ha quedado Así Y este es el cierre Distinto Y esto es Una ya os digo Una cajita De Del perfume Que me mandó Marimar Estos son los laterales ¿Veis? Y esta no se saca por aquí Y quedaría así Aquí pone Especial Aquí es un recortable Mirad Que chiquitita En comparación Una al lado de la otra Os voy a enseñar otra Reciclando Otra caja De De colonia Todos estos son Troqueles de mariposa Que se lo puse por aquí ¿Veis? Y Mirad como ha quedado Amigos Este es el El mismo cierre americano Que el otro Pero bueno Este va distinto Porque Porque es distinto Mirad por dentro Va entera forrada ¿Veis? Y se cierra así Le he puesto Una maderita Le he puesto Las cantoneras ¿Veis? Esta es otra mariposa Que sale por aquí ¿Veis? Y esta es Pues Medianita Y esto es No está forrado Porque la caja Es muy bonita Son jazmines Es una caja De colonia De mercadona Al filito ¿Veis? Todo está Con un twine En verde Y blanco Y aquí he puesto Pues eso El árbol de la vida Y esta talla De brillante Y la cadenita Era de El verde Que yo tenía Como lleva varios tipos De verde Pues así se lo he dejado Esta sería La mediana Y ya por último Enseñaros la última Que esta está hecha Desde cero Y esta Es una maleta Maleta Mira el broche Esta está hecha Con Con papel Con papel De servilleta Y Y yo le hice un craclado Pero claro Apenas si se nota Después lleva Un oro de dedo Echado por arriba Le puse las cantoneras Aquí ¿Veis? Que está ribeteadas Abajo no lleva cantoneras Y esta Pues me inspiré La verdad Es que mi padre Era representante O agente comercial Que me parezcanse el pobre Y Y estas eran las maletas Que antiguamente se llevaban Eran así De este color ¿Veis? A las cantoneras También le he dado Una pátina plateada Aquí le colgué Bueno Lo que se suele poner Cuando vamos de viaje Para poner el nombre Y tal Que se puede meter Mirad Está abierto por abajo Por si Está pegado por los lados ¿Ve? Que se le puede meter El nombre El nombre El apellido En fin ¿Veis? Y se abre así Ah, perdón Esto ¿Sabéis lo que es, no? El alambre que lleva Las pinzas de la ropa Porque yo recuerdo Que las maletas de mi padre Hacían estos Los tiradores Y está cosido Con una cuerda Con esta Con un cordel Con una cuerda De cuerda De esta Pues se la cosí ahí ¿Veis? Y aquí es donde va enganchado Lo de para poner los nombres Se abre Pues Con este broche ¿Veis? Y por dentro Como las maletas antiguas Que traían Esos estampados De ameba Y tal Y aquí le tengo que cortar La cuerdecita Y echarle Una gotita De Manita Para que no se deshaga el nudo Porque como es No se si Esto es ahora Típico Porque iba por viento Para Para poderla exterminar ¿Veis? Pues Esta Sería otra Ya os digo Que esta es Reflejo Tal cual De la que llevaba Un viajante Pues Cuando yo era pequeña Era mi padre Así que Y la hice tal cual También tenía otra Eran iguales Pero el cierre Era un Una Una Simple cuerda Gorda Y se amarraba así Con dos hebillas ¿Vale? Se pasaba Y Pero yo he querido Ponerle esta Porque No tenía Lo de Lo que llevaban En los petos Antes la hebilla Que se pasa Por una y por otra Pues No sé si me explico Y nada Ya está Estos son Una servilleta Que Casi no se ven Ha quedado muy oscura Pero bueno Yo es que quería Que quedara oscura Esto me pareció Una buenísima idea ¿Veis? Y la servilleta Bueno pues De África No sé si se verá Aquí Se ve que pone África ¿Vale? Es un mapa de África Y creo que también Pues ha quedado Muy Muy resultona Ya os digo Que a mí Me gusta también Mucho reciclar De hecho Esto Que De pronto Me acordé A ver La cosí Aquí Aquí Por el Fuello este Que traen Y después Le pasé por ahí La cuerda Y para engancharle El asa este Utilicé Una pajita De color Una pajita Tal como esta Pero en color Craft Y después Le pegué Con pegamento térmico Alrededor Papeles 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 Para Esta no se abre Para que Para que Ninguna se abre Pero bueno El cierre de este Quizás Pues sea más llamativo ¿Veis? Y Así Me quedó Bueno Pues esta es Para mandar O para llevar Una Una dedicatoria Por un cumpleaños Por un Una felicitación Pues Para regalar cualquier Un anillito Una joya Queda muy graciosa Bueno Esta es más grande Se puede llenar Más Y Esta igual También es más grande Es distinta Son totalmente Distintas Y esta me ha encantado Porque Ya os digo Que es que Los jazmines Me gustan muchísimo Pues Nada más Espero que os hayan gustado Y si así Me queréis dar un like Muchísimas gracias Y Y hasta la próxima Cuidaros Chao Sonata Sonata Un Sonata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!